Luz, cámara, acción. Llegó la puerta favorita de todos los niños. A ver, bienvenida. ¿Quién es? Es igual. Es igual. A ver, ¿quién es? Es igual, dice. Juli también dice. Sí, es igual. Es igual. Dale, decilo. ¿Y a vos te dicen sos igual? Sí, en todos lados. Dale, decilo. ¿Y vos sos? Habla Chávez. ¡Está coa! ¡Está coa! Y puede haber más. ¿Cómo te llamás? Eduardo, de Mariana Acosta. ¿De? Mariana Acosta. De Mariana Acosta, bienvenido. ¡Sapé! A mí me dio Zulma Lobato. Qué mala leche vos, eh. Zulma Lobato no. Gladys Florimonte. ¡Jáete de joven! Pareció versión hombre. ¿De Gladys? No, no. Gladys no, no. Pero obvio. ¿Puede ser Canigia de joven el padre? Ya tú sabes. ¿Sos Canigia? Sí. ¡Sos el padre! ¿Sos Canigia? ¡Claro, boludo! Está mezclado ahí con Milma Palma también. Está mezclado ahí con Milma Palma también. Qué hijo de polo. Yo no puedo creer. Y además... Ah, mira, va Diego Leuco. ¿Pero es con anteojos el look? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Ah, depende. Todos me dicen que sí, sí. ¿Y cómo te parece más? ¿Con lentes o sin lentes? No sé, a veces. A ver. Estoy perdida. ¿Para ahí, te anotaste o te anotaron? Me anotaron, me anotaron. ¿Te anotaron? Sí. ¿Y te confunden? Yo me anoté, pero bueno, me anotaron. No entiendo. ¿Pero te dicen que es...? Sí, en todos lados. Ah, en todos lados. Me pasa todos los días. Me gritan en la calle. ¡Anda la carta, vamos! No, la metí en foto. No te gritan, Diego Leuco. Te gritan otro nombre. No, no, no. Foto, que cante no, porque bueno, pero foto sí. Es el país que tenemos. O sea, ¿sos Ulises bueno? Así dicen, dicen, dicen. Ulises malo, capaz. Eh, bueno, este... Seguimos. ¿Cumplís el mismo día que Ulises bueno? Porta tres carajos. ¿El 26 de junio? Sí, averíguen, averíguen, averíguen. ¿Qué, qué, qué, qué crees que sos? Parados al hacer. Pero son gemelos y no lo sabían. ¿Tampoco sí? ¿Tampoco sí? Sí. Sí, la cosa no termina acá. ¿A quién se parece? A ver. ¿A quién se parece Mika? Sí. Mika, sos, eh, bueno, yo riesgo de una. ¿Sos Ángela Leiva? Ah. No. La conchituma. M Vitale, la hija de Vitale. ¿Sos M Vitale? Ah, mirá. La conchituma. ¿Y te dicen que te pareces? Sí. ¿Sí? En sus tiempos. Ah, en sus tiempos. Y para, ¿hay alguna cara o algo que te haga parecerte más a esa persona? Una frase. Lo dejo a tu criterio. A ver, la frase, ¿cómo es? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Bien, bien. Un, dos, tres. Barriga. ¡Buscríbete! 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 ¡Gracias!